La Secretaría de Obras Públicas que dirige Ángel Torres Culebro clasificó las obras de los libramientos de Tuxtla Gutiérrez como seguridad pública y con ello prácticamente no se pueden revelar detalles de su implementación. Nosotros solicitamos el plan, que además los planes de la ciudad tienen que ser públicos por su esencia, sin embargo también nos fue negada la información de este plan. Con respecto a la solicitud del plan, que el hacerse pública esta información dañaría los intereses del Estado, que era un tema de seguridad pública, entonces que no veían un interés genuino de parte de los solicitantes. Activistas por la movilidad y el medio ambiente que han buscado conocer los planes y sustentos técnicos para ejecutar las obras de puentes elevados y el impacto y factibilidad que estos traerían, toparon con Pared al negarles la información, que por ley debería ser pública. Solicitamos la información sobre las manifestaciones de impacto ambiental, sobre los impactos que iba a haber y cómo esta obra iba a mitigar los impactos. Entonces nosotros nos dirigimos a la Secretaría de Obras Públicas y le solicitamos el diagnóstico que derivaba esta decisión. Porque como tú sabes Samuel, pues es una inversión bastante grande que está haciendo la Secretaría de Obras Públicas y también pues somos peatones, somos personas que nos movemos en la ciudad y creemos que el invertir en una obra que prioriza el auto privado, pues está dejando por debajo muchos tipos de movilidades o las movilidades como más prioritaria. La respuesta a la solicitud de acceso a la información de parte de Obras Públicas dice de manera textual, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del prejuicio significativo al interés público o a la seguridad pública. Consideraron que al clasificar como seguridad pública el Plan de Infraestructura Vial de la Zona Metropolitana, Obras Públicas se asume como un ente autoritario que no está tomando en cuenta las voces ciudadanas y de expertos para la implementación de las obras en Chiapas. Sí, creo que es una visión muy autoritaria de que yo soy el Estado, yo tengo como esa la razón, yo tengo todo el conocimiento técnico y creo que la mejor forma de tomar las decisiones, ya lo dice el principio 12 de Río, es consultando a las personas, o sea, tomando las decisiones democráticamente. Cuestionaron que las obras de los libramientos hayan iniciado en sigilo, sin avisar a vecinos y sin la participación ciudadana. Tú sabes cómo se llevó a cabo la obra, de la noche a la mañana cerraron la calle, o sea, fue una obra como muy rara, y cuando yo creo que la mejor manera de hacerla, sobre todo porque va a afectar la movilidad de muchas personas, es avisándole a la población, o sea, va a pasar esto, tomen sus precauciones, entonces como que se ve muy opaca la información. No obstante, luego de apelar la determinación de que la información era de seguridad, el Instituto de Transparencia les dio la razón y ordenó que sea proporcionada en un término de cinco días. Después de estas solicitudes de información que nos fueron negadas, solicitamos un recurso de revisión ante el ITAIC, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, y les dieron un plazo de cinco días hábiles a la Secretaría de Obras Públicas para responder con información, determinaron que es improcedente clasificar la información como de seguridad estatal por falta de pruebas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.